Música Juliatán, Sinaloa, dos hombres de aspecto joven fueron agredidos a balazos por sujetos fuertemente armados los cuales arribaron al domicilio ubicado en la calle Arboledas entre Patria y Abedul en la colonia Rafael Buelna, en donde se encontraban los jóvenes y abrieron fuego. Música De acuerdo a las autoridades, en los hechos se registraron alrededor de las 12 horas, resultaron heridos Eliud de 20 años de edad, de oficio músico, quien resultó con una herida de bala en el muslo. Y el de 19 años de edad, de oficio mecánico, quien falleció mientras recibía atención médica en un hospital cercano. De manera preliminar se comentó que el joven de 20 años de nombre Eliud, presuntamente llegó por sus propios medios a la Cruz Roja de Ciudades Hermanas, de donde una ambulancia lo trasladó a un hospital cercano con una herida de bala en la pierna derecha con probable fractura. Los datos recabados en el lugar de los hechos, establecen que los hermanos convivían en el interior de un domicilio cuando sujetos fuertemente armados arribaron en un vehículo a dicha casa. Posteriormente uno de ellos descendió de la unidad y desde la puerta de la entrada disparó una ráfaga de cuerno de chivo para después huir del lugar con rumbo desconocido. Cabe destacar que el personal pericial e investigadores dieron con un nuevo indicio, una unidad Spark Chevrolet de color amarillo canario presenta un orificio de bala en la carrocería por lo que una grúa de la dependencia la trasladará a la unidad de bienes asegurados. En esta nota, Culiacán Baleados Colonia Rafael Buelna ataque a balazos.